No sé qué hacer. Tuve que hacer el ridículo. Solo pude escapar. Estoy seguro que Aroles dirá lo que hice. Es molesto ese sujeto. Otra vez estoy en una situación complicada. ¿Por qué siempre estoy en problemas? ¿Señor Onur? Señor Onur. Samet, ¿qué haces aquí? Solo quise venir para respirar aire fresco. No puedo creer que todo me salga mal, señor Onur. Tengo un problema, pero no sé cómo resolverlo. Sé que no tengo la culpa, pero no sé qué hacer para solucionarlo. Yo tengo una situación similar, Samet. Al igual que tú, creo que no hay nada que se pueda resolver. A las que amamos son hermanas. ¿Qué dijiste? Que a las mujeres que amamos son hermanas. Samet, habla fuerte, por favor. A las mujeres que amamos... Sí. ¿Es verdad? Hay algo que tengo que confesarle. Sí, Samet, lo quiero escuchar. Sabe que es algo con una Nergis, ¿no? Ajá. Es a Nergis. Es Nergis. La hermana de Lale, ¿no es así? Así es. Bien hecho. Ahora entiendo por qué cambiaste el tema de conversación en la despedida y por qué actuabas extraño cuando mencionaron a los cuñados. Ahora quiero que me digas por qué habías ocultado algo tan importante como esto. Es que no entendía lo que significaba. Lo comprendí cuando Curtulus le dijo cuñado a la compañía. Recuerdo ese día. Aún no puedo creer que sea su hermana. Rara coincidencia, ¿verdad? Pero eso no es todo. Nergis piensa que yo soy un millonario. ¿Le dijiste que eras millonario? ¿Nunca le dijiste cuál es tu trabajo o a qué te dedicas? ¿La engañaste? Señor, yo nunca digo mentiras. Me conoce. Ella cree que la camioneta que conduzco es de mi propiedad. Y como siempre estoy de traje, parezco empresario. Y ella me preguntó si yo trabajaba en su compañía. Y aunque no lo hago directamente, le dije que sí. Y eso es todo. Esto es serio. Y también está el encuentro que tuve con su madre, cuando discutí con ella. Y son de la madre de Lale todas aquellas historias que contaste, ¿verdad? Te felicito. Bien hecho. Pero es que no entiendo por qué no me lo comentaste antes. Hubiéramos encontrado una solución para esto. Por eso no te vi el día de la boda, ¿no es así? Te ocultaste. Y fue por lo que me acabas de contar, ¿verdad? No querías que Energis te viera. No, solo me la escondí. Si mi futura suegra me hubiera visto ahí, me hubiera asesinado. Tienes razón. Ella es así. A cualquiera mataría. Cuando ella se molesta, pierde el control, Samet. Sí, le tengo miedo. Por eso evito que me encuentre. Siempre escapo. Esto es inusual. Nadie sabía de su carácter fuerte. Tal vez Kurtulúz lo sabía. Él ya pasó por esto. Siendo honesto, le diré que estoy por abrir una galería. Energis estará orgullosa de mí. Samet, tienes un trabajo digno. No te debes sentir mal por ser chofer. Te diré algo. Si Energis no está de acuerdo con eso, entonces significa una cosa. Que ella nunca te ha amado. ¿Está bien? Entiende bien eso. Dile toda la verdad y sea honesto. Así te decidirás. Escuche, no quiero que se ofenda, porque estoy feliz trabajando para usted, de verdad. Pero no puedo ser chofer siempre. No podría crecer ni superarme. Y usted lo sabe bien. Mira, Samet, quiero decirte que vender esa clase de cosas no es fácil, ¿está bien? Tienes que ser cuidadoso con lo que haces, estar pendiente de lo que quiere el mercado y no confiar en cualquiera. Señor, no se preocupe, porque Kurtulúz será mi socio y no podremos cometer alguna equivocación. Así será. Siempre contarás con mis consejos. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. No lo olvides. Gracias, señor Onur. Terminaremos siendo familia. Señor, eso podría pasar. El tiempo lo dirá.